¿Los tiktokers mexicanos pueden estar siendo acosados? Bueno, aquí les cuento algo que de verdad estaba viendo en estos días en tiktok y me preocupó un poquito. Quiero saber su opinión al final, así que escuchen por favor todo este video. Augusto Hernández es un señor, un joven, un hombre a quien le gusta mucho tomarse foto con los artistas. En este caso vemos en su Instagram que tiene fotos con actores. ¿Cómo consigue esas fotos? Pues él es extra de las telenovelas o también los espera afuera de los canales de televisión. Hasta ahí todo bien porque puede ser un hobby estar tomándose fotos con todos los artistas y a mayor artistas, más seguidores tal vez. Y no es la primera persona que lo hace. Además estos actores, artistas o conductores de televisión pues ya saben un poco cómo manejar a su público, ya saben desenvolverse frente a personas extrañas y no les dan mucha más confianza más que la foto. Siempre tenemos que tener cuidado porque no sabemos con quién nos estamos topando. Pero esta vez este hombre pues se le ocurrió ser fan de los tiktokers. ¿Y cómo es fan este señor de los tiktokers? Pues primero empezó a decir, como él dice, noticias acerca de los tiktokers. Pero sus noticias o chismes, como los llama él, no son muy agradables ni tampoco saludables podríamos decir. Y por si acaso no tiene nada que ver con su edad. Porque hay personas en la televisión que tienen más de 50 años y siguen contando chismes, polémicas y siempre es con mucho respeto. A este señor le cerraron la primera cuenta que tenía en tiktok. ¿Por qué motivo? Ya que él se había obsesionado, porque esa es la palabra, con Scar Day. Una tiktoker con millones de seguidores a quien la seguía a todos lados. Sabía dónde estaba parada, sabía que estaba comiendo y había puesto como un reto que la iba a besar. Y pues señores sucedió. Le dio un beso inesperado. Quiero aclarar algo que puso Scar apenas en su Instagram y en su Twitter. Hay testigos y hubo motivos. Yo pedí permiso antes de hacerlo. Ese día no estábamos solos. Estaba Gerardo, estaba Daniel Fraga, estaba Edson. Y recuerdo que nos estaba grabando este Daniel Fraga. De hecho grabó un en vivo para Instagram. Les mando un saludo a todos los fans de Aumato Hernández. Le mando un saludo. Ese día estuvimos grabando como media hora. Después me la volví a encontrar en otro evento. Y muy amable, muy linda, pero... TikTok no me deja subir el video. Pero le pueden preguntar a Gerardo, a Edson, a Daniel Fraga y a estos dos chicos que salen atrás en el video. Que no sé su nombre. Pero ellos son testigos y ellos vieron todo. Yo no quiero imaginarme lo que pueda estar pensando Scar ahí en ese momento. Que un señor venga y te bese. Encima, ella era menor de edad. Para esto, ella lo denuncia. Creo que lo denuncia porque él aparece con este cartel. De que no quiere ir a prisión. Él sí lo toma toda la broma. Que fue un beso y nada más. Y que nadie le quita lo bailado. Luego, como ella ya lo había bloqueado, empezó a ser fan de Mont. Pero sus fans me han enseñado a amarla, a quererla, a respetarla sobre todo. Porque para mí es una niña increíble. Tiene mucho talento, aparte de que está bellísima. Y si ve este TikTok, le quiero decir a Chelito con todo respeto. Que el día que venga aquí a México me le voy a acercar. Y jamás le voy a faltar al respeto. Le voy a pedir que hagamos un reto. Pero con todo, con todo mi respeto hacia ella, hacia su papá, hacia Rodrigo. Y si ven su TikTok, porque se creó uno nuevo. ¿Sabía en qué momento Mont estaba en México? ¿Sabía lo que hacía? Es perturbador. A todo esto, ya los TikTokers mexicanos ya sabían más o menos de quién se estaba hablando. Quién era la persona que siempre estaba pendiente donde ellos estaban. Y ahora que los encuentra en la calle, pues su reacción es esta. La verdad es que ellos se ven muy molestos al momento que ven que este señor está persiguiéndolos. Porque no hay otra palabra. En esas perseguidas que tiene este señor, pues se encuentra con Brianda. Y en ese momento, Brianda tenía puesto un polo, una camiseta que medio se traslucía. Pero algo normal, no se le estaba viendo nada. Y él hace todo este escándalo. ¡Qué pinche coraje tengo ahora sí con esta mujer tan hermosa y preciosa! Hoy fueron a las oficinas de Rau Talen, ahí a Reforma. Y esta mujer traía un no sé cómo se le puede llamar. Y enseñaba todos sus atributos. Y muy alegre, muy sonriente, muy bailando, brincando. Y qué pasó después, la señorita bailó tan lindo, tan hermoso, era una cosa tan sensual ahí en Reforma, tan bella, que atrajo la mirada no solo de mí, sino de todos los hombres que estaban ahí. Para esto, Ricky, su amigo, habló. Por supuesto etiquetando a este señor para que todo el mundo lo conozca, porque él es un peligro. Ayer fuimos a Reforma a unos amigos y yo a grabar. Y entre esos amigos venía Brianda. Y en lo que estábamos grabando este video, estaban pasando un buen de coches y te lo juro que como cinco o seis vatos le chiflaron. Me enojé tanto y fue tan incómoda la situación que le prestó una camisa que yo traía encima de mi playera para que se cubriera. Neta, yo no me había dado cuenta de que así estaba el problema. Yo creí que era raro que una mujer la acosara, no que le chiflara. Y de hecho, en varias ocasiones, cuando he ido con mi novia a caminar, de repente volteé y me dice, ¿ya viste que esos vatos me estaban viendo? Y yo bien perdido porque neta no me daba cuenta. Yo a Audrey siempre intento protegerla de estas situaciones, pero es muy rápido el momento, no me doy cuenta. Y me enoja muchísimo porque es mucha impotencia. Y luego, con la situación de Brianda, para terminar de fregar, llega este puerco y hace un video del tema. Diciendo puras cosas cerdas que te ponen a pensar qué diablos está pasando en este mundo. Luego, tiene unas actitudes muy extrañas, diciendo cosas como que, Domelipa, ya no vas a ser más mi amiga, estoy muy molesto con Brianda. Y cosas así, afirmaciones como si él las conociera, como si fueran sus amigos. Todo el mundo sabe lo mucho que amo a Domelipa, pero esto no se vale. La verdad, yo sé que a Domelipa le vale si yo la dejo de seguir o no. Orson Padilla me mandó un mensaje y me preguntó que qué pasaba. Con lo del tema de la sudadera y con lo de Brianda. Incluso toma los problemas tan a pecho que se pelea, por ejemplo, en este caso, con Whatever. Que todos esos niños tiktokers son lo de hoy. Y en poco tiempo están arrasando lo que él no hace ya. A él le costó mucho tiempo y es lo que está ardido. Ya las personas en tiktok lo tienen identificado. Pero se dan cuenta que él responde o reacciona a estos videos diciendo Soy un fan, no soy un pedófilo. Admiro a los tiktokers. En un video nos dice que él está muy molesto con Domelipa por lo que pasó con Montt. Y que va a buscar un reemplazo ya que va a dejar de seguir a Domelipa. Y en este caso se la agarró con Amaranta. Porque tienen un parecido. Chicos, la verdad, yo no sé si estoy exagerando. Pero si yo fuera a ellos y me encuentro a ese señor en la calle todo el tiempo, me daría mucho miedo. Este señor dice que él, por las historias de los chicos, sabe en qué lugar están y los va a buscar. Y no los va a buscar como un paparazzi que quiere la noticia o que quiere el chisme, no. Él los va a buscar de una manera extraña. Yo no sé si es mejor que le cierren la cuenta. Porque por lo menos sabemos qué está haciendo por su cuenta de tiktok. Sabemos dónde anda, sabemos a quién persigue. Y si le cierran la cuenta ya no sabríamos nada y sería como que más peligroso, creo yo. No sé, chicos, no sé, no sé, amiguis, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ya no sé qué pensar de este señor. Esperemos solamente sea una gran admiración, gran, 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 gran admiración. Y que nunca pase nada. ¿A ustedes qué piensan? ¿Les gustaría un fiel seguidor como Augusto? ¿O prefieren no tenerlo cerca? Se acabó el chisme noticia de hoy. No se olviden que tengo un canal de YouTube acerca de resúmenes de series y telenovelas. Y si quieren conocerme, pues pásense por ahí. Nos vemos en un próximo video. Gracias.